Dice que se garantice la atención de los pacientes de oftalmología sin el menoscabo en la atención de otros pacientes de otras áreas del IS. Oiga lo que está diciendo, eso dijo la sala, no dijo traslade los quirófanos. Cirujanos del Seguro Social aseguran que se ha malinterpretado la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordena garantizar la salud de los pacientes de oftalmología. Aseguran que los quirófanos de esa especialidad no deben volver a instalarse en el Hospital General. El regreso de oftalmología a este centro estaría prácticamente deteniendo toda la cirugía que hacemos en mi especialidad. Lamentablemente las lesiones que nosotros tratamos dejan un daño irreversible si no lo hacemos en tiempo. La semana pasada pacientes de oftalmología y miembros de Simetriz se pronunciaron para solicitar que las cirugías de ojo se realicen en ese centro de salud. Sosteniendo que en el Hospital Zacamil no se reúnen las condiciones necesarias. Todos son ambulatorios, todos vienen y se van el mismo día. ¿Qué es lo que está? Con anestesia local. Este hospital no está para hacer procedimientos con anestesia local. Las intenciones no lo sé, la verdad es que ellos se les presentó el proyecto mucho antes que se hiciera. Ellos escogieron los dos quirófanos de Zacamil para operar. Luego hubo una lucha ahí por unos parqueos que era el parqueo el que no les gustó allá en Zacamil y de ahí vino todo el relajo. Los especialistas además exhortaron a los miembros del colegio médico a que apoyen el reordenamiento de las cirugías, puesto que a su juicio reduce la espera de los pacientes que necesitan un procedimiento quirúrgico urgente o de alta complejidad. Se ha podido atender pacientes que realmente han venido con un nivel de traumatismo muy severo y definitivamente la priorización de estas salas de operaciones ha sido necesaria. En particular al paciente de neurocirugía, si lo va a afectar. Antes, para que una persona accediera a una cirugía del cráneo de columna, tenía que esperar seis, siete, ocho meses. Con este cambio tangible de la sala de ojos al hospital Zacamil, hemos sido capaces de acortar la estadía en un promedio de cuatro, cinco semanas. Para el noticiero, Adriana González. Gracias.